Certificado médico, que es uno de los requisitos excluyentes de la colonia de verano 2023. Y desde el municipio, con la idea de nuestro intendente Rubén García, se armó un dispositivo donde se contrató médicos para todas aquellas personas que no tuvieran los recursos para poder hacerse certificado médico. Y hasta acá la verdad que es un éxito, ya llevamos alrededor de 1.200 certificados emitidos, entre lo que son los niños de 6 a 12 años, gente con discapacidad y también adulto mayor. ¿Desde qué hora han arrancado? Hemos arrancado a las 8 de la mañana y estamos hasta las 13, mañana sábado, el último día, que también el mismo horario, de 8 a 13 horas. ¿En qué consiste la revisación? La revisación, bueno, el protocolo básico de revisación, el tema de oído, pediculosis, el tema de hongos, si respira bien, el doctor le pone para ver el corazoncito, así que la verdad que bastante bien. Los niños lo han tomado bien, los papás también lo han tomado bien, así que estamos contentos. Bien. Bueno, hablando también justamente del adulto mayor, más o menos, ¿cuál ha sido el porcentaje de adultos mayores que han estado? Y tenemos un número grande, lo que pasa es que como tenemos los centros de jubilados en el departamento, ha venido bastante concurrencia, alrededor de los 300 adultos mayores, más o menos, son los que ya han venido a buscar su certificado. Y hablando del tema de las inscripciones, ¿cuándo comienzan y cómo se va a hacer la logística? Bueno, las inscripciones las vamos a arrancar el lunes próximo, lunes 28, vamos a estar alrededor de 3 o 4 días, dependiendo de la cantidad de gente que tengamos, para lo que son los predios del centro de Rawson, y después armamos operativo para las zonas más alejadas, como es el Medano y el Medanito, en donde también armamos un dispositivo de inscripción. Más o menos, ¿cuál es el estimativo de personas que están pensando abarcar? Y tenemos un cupo que nos ha dado el Ministerio de Desarrollo Humano de 2.000 personas, así que ese es el cupo inicial que tenemos. Después, bueno, gestiones que se hacen para ver si podemos incrementarlo un poquitito, porque bueno, hacer uno de los departamentos más grandes, como que el cupo queda un poco chico para la población. Muchísimas gracias. No, por favor, a vos, hasta luego.